Música Bienvenidos al canal hermosos unilovers El dia de hoy vamos a hacer otra pieza de jama beats con motivo de halloween Esta vez vamos a utilizar dos colores azules Y esta vez no vamos a delinear con negro Sino que vamos a formar la calaverita en la parte central del moño Vamos a realizar unos moñitos así como para hacer unas coletitas En esta ocasión estoy utilizando los halloween de 5 milímetros Pero también podrían hacerse con los de 2 milímetros y quedarían mucho más pequeñitos Son más como para adulto que para niño Para niño te recomiendo que si utilices los de 2 milímetros Ya que si no les van a quedar súper grandes Si te gustan los moños grandes bueno pues no hay problema Aquí miren les estoy poniendo en cámara rápida como hacemos la calaverita Y de aquí como siempre pueden ponerle pausa para seguir el patrón O si no descargarlos de la página de facebook Siempre les dejo el enlace en la descripción del video Y seguir las instrucciones pues en este video Si eres principiante en esta de los hamabits pues no te preocupes aquí en el canal tengo muchos más videos De hecho tengo una lista de reproducción que se llama hamabits por si quieres verla Ahí te digo donde comprarlos, cuánto cuestan Te digo cuánto cobrar por tus piezas cuando ya las realizaste Y yo creo que te puede servir bastante Para los hamabits de 5 milímetros tengo estas pinzas especiales Que son las que te venden casi siempre con el kit Y son las que estoy utilizando Y una vez que terminamos de poner todas las piezas Lo que tenemos que hacer es separarla de la placa con masking tape Ya saben que yo utilizo masking tape del grueso Eso nos facilita un montón el trabajo de que se nos vayan a mover las piezas Realmente yo con estos hamabits no tengo ningún problema Los que me causan un poquito más de problemas son los pequeñitos Los mini Estos mini necesito unas pinzas especiales Necesito ponerle el masking tape más chiquito Entonces creo que es un poquito más difícil En estos lo único que tienes que hacer es presionar Y se van a adherir súper bien al masking tape Vamos a reservar nuestra pieza Y ahora vamos a poner en temperatura mínima nuestra plancha Yo les recuerdo que mi plancha no tiene vapor De hecho me encanta que sea así Porque no me provoca problemas de que se vaya a salir el vapor por abajo Y me vaya a quemar los dedos Y ahora le voy a poner el acetato Y voy a empezar a planchar Estas piezas las plancho por aproximadamente Entre 1 a 3 minutos Dependiendo del tamaño de cada pieza Y necesito hacerlo de manera circular Les recuerdo que la plancha no tiene calor constante en toda la superficie Entonces si lo hago de manera circular Es menos probable que se planche disparejo Además de esta manera evito que se formen bordes O que quede chuequita Si lo hago de manera circular Más o menos voy a poner la presión en toda la pieza De la misma forma Y si no me va a quedar como con bordes en algunas partes Ahora ya la puedo despegar Y voy a planchar por el otro lado Siguiendo el mismo procedimiento Les recuerdo que al final le pongo algo pesado Para que no se vaya a hacer chueca Miren aquí así nos quedaron De hecho hice otro Para ponerlo en colitas Para que no haya ningún problema Que se nos vayan a zafar Tengo este resortito Con este los voy a amarrar Este es para hacer joyería Entonces es delgadito Y lo vamos a estar utilizando Para amarrar nuestro broche Vamos a cortar un pedacito Y voy a hacer un nuevo aquí Y voy a repetir un nuevo más Ya nada más recortamos aquí Y nos va a quedar listo nuestro broche Te recuerdo que si te gustó este video Dejes tu valiosísimo like Te suscribas y tocas la campanita Para que YouTube te avise cuando subo más videos Y como siempre Yo te veo en un próximo video ¿Ok? Bye 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 Chau 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 ¡Gracias!